Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde herido Mi voz que guarda en el monte Amparo Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira 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 Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera